Un acto de voluntad unilateral a disposición de los bienes obtenidos con esfuerzo y trabajo debe garantizarse mediante el otorgamiento de un testamento. Cito a Octavio Paz en su... ...testamento, otorgando asesorías gratuitas. En segundo término, vamos a poner en marcha el programa Regula tu Propiedad, que es un programa que tiene la finalidad de apoyar a las familias más vulnerables y de escasos recursos para que regularicen sus propiedades y así dar certeza jurídica a su situación.